para estos migrantes irregulares. Aquí en Guatemala hay dos de las mismas a donde son llevados los migrantes guatemaltecos menores no acompañados. Al momento ya se reporta una cifra de 434 menores. Algunos, pues déjeme comentarle cómo era de esperarse, han dado positivo al COVID-19, pero gracias a Dios ninguno de ellos ha perdido la vida ni se ha grabado a consecuencia de la infección por este virus. Actualmente también quiero comentarle que hay ocho menores que no se les ha reunificado con su seno familiar. Nos acompaña la periodista Mabel Saucedo para abordar el tema que es sumamente importante. Adelante, ¿cómo estás Mabel? Te escuchamos. Buen día. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con la periodista Mabel Saucedo en directo, que ya tenemos preparada. Entonces, ahora mismo me comenta la producción. Ahora sí, adelante, Mabel, ¿cómo estás? Te escuchamos. Gracias, compañeros y televidentes. Así es que el retorno de inmigrantes guatemaltecos continúa. En ese sentido, es importante destacar que no solamente es de Estados Unidos, sino también de México. Y también es importante destacar otro de los puntos, y es que muchos de los que son retornados son menores no acompañados, es decir, que no viajaban con algún adulto con ellos. En ese sentido, nos acompaña la licenciada Ana Eli Torres de la Secretaría de Bienestar Social. Licenciada, para que nos comente, ¿qué cifras son las que tienen ustedes? Ya que sabemos de que al momento de que ellos son repatriados o retornados a Guatemala, SBS, PGN, se hace encargo de ellos. ¿Cuántos niños tienen hasta el momento? ¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad? Muy buenos días a todos. Pues en efecto, la Secretaría de Bienestar Social, como ente rector de servicios esenciales, le brinda la atención a las niñas, niños y adolescentes, migrantes no acompañados. En ese sentido, pues de enero a la fecha, han retornado 434 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de los cuales la mayoría de ellos son provenientes de los Estados Unidos mexicanos. En ese sentido, pues nosotros tenemos dos albergues que atienden niñas migrantes no acompañadas. Lo atendemos en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, como usted lo ha mencionado, una coordinación previa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, previo al retorno de las niñas, niños y adolescentes, y con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también al momento de realizarles la prueba COVID-19, y el Instituto Guatemalteco de Migración, en todo el proceso del control migratorio de las niñas, niños y adolescentes. Actualmente, en esta semana, pues recibimos aproximadamente 25 niñas, niños y adolescentes el día martes, de los cuales al albergue Nuestras Raíces Guatemala, de los cuales la mayoría ya fueron reunificados, porque es un lapso de 72 horas el proceso administrativo. Entonces, aproximadamente se encuentran ocho niñas y niños en el albergue, a espera de su reunificación familiar. ¿Cuáles son las edades de estos menores? Y si también algunos de ellos han dado positivo a COVID-19 cuando se les hace el insopar. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, pues son, sus edades oscilan entre 13 a 17 años. Hemos tenido casos positivos, pero para ello, pues coordinamos proyectos a través de UNICEF y el Refugio de la Niñez, quienes nos apoyan con un médico, y también la Cruz Roja Guatemalteca, quienes también nos apoyan con el seguimiento de las niñas, niños y adolescentes en el caso de que dieran positivo a COVID-19. ¿Se ha incrementado el número de menores retornados de México y de Estados Unidos no acompañados a comparación de años anteriores? Sí hemos tenido un aumento, creería que en comparación del año pasado, ¿verdad?, de niñas y de niños provenientes de México. No obstante, pues el tema migratorio siempre es cambiante y multicausal, entonces cada día, pues nos da una sorpresa nueva en cuanto a las cifras de retorno y en cuanto a las cifras de cuántas niñas y niños están migrando también. ¿Cuántos fueron en 2020? En 2020 fueron alrededor de 4.511 niñas, niños y adolescentes no acompañados, retornados a Guatemala. Le agradecemos mucho, licenciada Ana Eli Torres, por el detalle de la información y es que en ese sentido es importante destacar que la reunificación con las familias se debe hacer entonces en un lapso de 72 horas. Sin embargo, hay niños incluso muy pequeños que viajan sin compañía y es ahí en donde también se atrasa un tanto este procedimiento para conocer también el paradero de la familia total. Así que es la información que tenemos al momento en Cámara, Cristian García. Retornamos con ustedes. Cámara, Cristian García.